¿Y ahora sí vivo? ¿Estoy dispuesta a todo contigo? ¿A quedarme aquí si quieres o a partir a España a tu lado? Está usted confundida. Yo me regreso a España a buscar a mi joven mujer. Llegó la hora de la justicia para Herminio Quiñones. Nos tenderon a un emboscado, Inés. Y estando ahí, viendo la muerte tan cerca, lo único que pensé fue en ti. ¡Fueras, Gui! ¡Fueras! 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 ¿Qué fue eso? ¿Escuchaste eso? ¡Fueras! Puta, Quinete. Pues creo que ya valió esa parte del túnel. Pues ni modo, Tamal. ¡Veo! Que llegué a tiempo para el brindis. ¿Qué demonios está haciendo aquí, Quiñones? Le exijo que salga de aquí ahora mismo. No se ofenda, coronel. Solamente vengo a despedirme. Estas son mis últimas horas en San Blas de Vaca. Allá usted y lo que haga con su méndigo pueblo. Pues ojalá se vaya de una buena vez por todas y nos deje en paz, Quiñones. Eso sí lo vamos a celebrar, ¿no? Sí. Aunque debería de pagar por todos sus crímenes. Por la fortuna que ha hecho esclavizando a los campesinos, poniéndolos a trabajar de sol a sol en sus tierras. Sin descanso, sin alimento, sin respetar a sus mujeres, Quiñones. Usted es la peor plaga que se ha visto en San Blas de Vaca en toda su historia. Ya sáquenlo de aquí. No. No, 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 no. Ya empezaron los insultos. Lo menos que merezco es un trago. Invíteme un trago, coronel. Lárgate de aquí, Quiñones. ¿Dónde vas a pagar todo lo que has hecho? Todo va como lo planearon. Quiñones ya sacó el dinero. Ya sacaron todo. Iban camino a la estación, pero se desviaron en la fiesta del coronel. Hay que ver de lo que es capaz Quiñones después de que casi arruina la boda. Vaya que tiene a Gallas para presentarse allí. Bueno, ya va a ser hora. Ya va a llegar el tren. Quiñones no va a perderlo. ¿Qué piensas hacer? Tengo que ver el momento en que Quiñones se dé cuenta de que perdió todo. Puede ser peligroso. Hasta Releuterio y sus perros. Sí, sí, lo sé. Pero eso no me lo puedo perder a Nazario. Se va a poner bueno, ya verás. Vámonos. No hace falta que me echen. Solo pasé a despedirme como el hombre decente que soy. ¿Decente? En algún momento tuve algo de condescendencia con usted, pero después de lo que hizo entendí que es cierto todo lo que dicen de usted. No le hables a este desgraciado. Gracias. Valencia. Valencia. Si quieres una vida de verdad, vente conmigo a Europa. Mira, te lo juro que seríamos muy felices. No, ya. Matías. Matías, por favor. Sáquelo de aquí. Sí, señor. Vérenselo de una vez, por favor. Bueno, sáquelo ya. Bueno, que siga la música. Que siga la fiesta. Vamos. Sécate esas lágrimas, Lucrecia. No vamos a darle el gusto a Quiñones, ¿sí, mi amor? ¿Sí? Creo que me perdí lo mejor de la fiesta, ¿verdad? Mira, ese es ese desgraciado que siempre se aferra en podernos provocar. Bueno, bueno, ven conmigo. Que no adones. Espérate. Ven conmigo. Ven. Buenas tardes, señora. ¿En qué la puedo ayudar? Soy la madre del dueño de esto. Ve por mi hijo. Yo espero aquí. Ahorita no se encuentra. ¿Gusta esperarlo? Ah, mira, ahí viene. Mamá. Hola, hijo. ¿Qué me estabas buscando? Juanelo, déjanos a solas. Sí, patrón. Well, um... ¿Qué me querías decir? En realidad... ¿Qué le vas a contar a tu hijo? ¿Cómo vas con tu nueva relación? ¿De qué estás hablando? Dile a tu hijo lo que hiciste. Vamos. Jesús. ¿Qué haces aquí? Pues tenía ganas de verte. ¿No cuáles ganas de verme? Mira nada más cómo está el pueblo de revuelto. En ese momento nada más estamos tú y yo. Además, necesito que me des la fuerza para hacer lo que tengo que hacer y que por tantos años espere. Tú sabes que todo lo que me pidas yo lo voy a hacer. Por ti. Para estar juntos así como debimos de haber estado siempre. ¿Segura? Sí. Acompáñame a la hacienda Quiñones. ¿Eh? ¿A la hacienda? Sí. Vamos. ¿Por qué no le dices que te acostaste con Herminio Quiñones? Oh, my God. Sí. Aunque no lo creas, de eso estoy hablando. que tu madre se acostó con Quiñones el que te vendió la hacienda, Vicente. ¿Pero ves? Vamos, dile. Es cierto. Necesito decir que tu padre me ha hecho terriblemente infeliz. ¿Y tú a mí no? What the fuck are you talking about? De eso se trata el viejo patrimonio. De odiarse hasta la puta venda. Oh, veo que ya tienes experiencia con la zorrita de Isabel. ¿Con qué moral, Joan? ¿Y qué haces en este pueblo tan aburrido? Pues muchas cosas, ¿eh? Fíjate que aquí sí sabemos divertirnos, tonto. ¡Nacho! ¡Chuyín! ¿Por dónde andan? Su tío nos anda buscando. ¡Órale! Vamos, vamos. ¡Vamos! ¿Y yo qué? ¡Papá! ¡Órale! Con cuidado, ¿eh? Abusados. ¡Tamal! ¡Nasario! ¿Estamos bien? Hola. Sobrino querido. Bienvenido. Chuyín, muéstale el lugar. No se vayan muy lejos. No muy lejos, ¿ok? Ya, ya. Sí. Vamos. Isabel ya está con Jesús. ¿De verdad no sabe lo que están planeando? Es que a veces se lo guarda hasta el final. Lo que tenemos que averiguar es qué pasó con la China. Pues si quieres, mandamos a alguien a que pregunte por ella, ¿no? ¿Hay posibilidad de que no regrese o qué? Ay, hermano. Con la China nunca se sabe. Nunca. Mira. Tío, dice Chuyín que por estos túneles se puede llegar a cualquier lugar. Sí, pero no queremos que se sepa. Así que ya, olvídense de eso. Hoy te quedas con tu tío. Se quedan conmigo. ¿Y para qué somos buenos? Ya les voy a contar. Luego les voy contando. Vénganse. Vamos. Ustedes calladitos y ya les diré qué hacer. Vénganse. Secundino. Te gusto. Te encantas. Eh. Ya veo que te sientes bien. Sí, ya me siento mejor, Inés. Eh, Amalia. Por favor, te pido que me respetes. Igual que yo te respeto a ti. Pero si tú y yo la pasamos muy bien, Inés, ¿no te acuerdas? Sí. Claro que me acuerdo. Pero... Ahora que ya estás bien, yo digo que es mejor que me vayan. Pero no es tú y yo. Solo quería decirte gracias. Porque lo que vivimos fue muy bonito. Cuídate. Pues sí, es así. Desde hace años me molesta tu presencia. Pero no por eso me meto con la primera que se me atraviesa. Tú lo que quieres es hacerte la víctima, Vente. ¡Shut up! ¡Bos of you! Ya no quiero seguir escuchando los mismos gritos que cuando era niño en esa casa. Por eso me alejé. Ya estoy, ya estoy harto. Lo único que te quiere pedir, Vicente, es que no la tomes contra Arminio, por favor. Eso lo voy a decidir yo. Patrón, le acaba de llegar este telegrama, señor. ¿Ahora dónde vas? Los que se largan son ustedes. No los quiero volver a ver en toda mi vida. Ya lo escuchaste. Yo me voy. Ignacio, yo me tengo que ir contigo. No seas estúpido. Ignacio, I'm talking to you. ¿Se están divirtiendo? Mira lo que le traje, padre. Yo le quería dar las gracias, padre, por haberse opuesto al hijo de la fregada de Vicente en la iglesia. No fue todo lo larga la ceremonia como es normal, pero ya están casados ante Dios. Y lo que Dios une, no lo sepa del hombre. Así es. Tal y como lo quería el coronel Lizardo Luna. Salud, coronel. Salud, padre. Diviértase. Con permiso, coronel. Me acaban de entregar esta telegrama para usted. ¿Qué pasa? El presidente Díaz me quiere mañana en el Palacio Nacional. ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Le puedes decir que te acabas de casar? ¿Qué pasó, Lisandro? El presidente quiere que esté mañana en el Palacio de Gobierno. Bueno, escríbele y explícale la situación. Que te dé un par de días, al menos. Si no estoy ya en el término de la distancia, me destituye. ¿Y entonces qué vas a hacer?